Los sujetos supuestamente borrachos atacaron a machetazos a un hombre frente a un restaurante en Colombia. La víctima quedó sangrando en el piso mientras algunos transcientes trataban de evitar que los siguieran macheteando. Los agresores acabaron detenidos y es posible que enfrenten cargos por intento de asesinar. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.